Desde el viernes pasado la situación de orden pública en Aguaclara se complicó. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN obligaron al desplazamiento de la población. Sin embargo, ya fuera del lugar, la comunidad notó que faltaban tres de los integrantes. Por eso, luego de denunciar el hecho ante el Ministerio Público, algunos se adentraron para efectos de búsqueda y de manera paulatina han ido apareciendo los cuerpos sin vida. En Fosa Común, el sábado, fallado el cadáver de Kevin Zúñiga, de 27 años. Ese mismo día, otro de los tres desaparecidos fue encontrado con vida. Aparentemente, solo faltaba una persona, pero en la labor de inspección, sorpresivamente el domingo, descubrieron enterrado el cuerpo de Alexander Valencia Palacios, quien no estaba en la lista, pero era el reconocido cerrajero del pueblo, quien no logró salir vivo de la zona. La persona que faltaba por hallar apareció sin vida esa mañana, según conoció la personería de Buenaventura. Bueno, en estos momentos me acaban de notificar las comunidades de Aguaclara que está buscando uno de los jóvenes que aún permanecía desaparecido, que encontraron un cuerpo, esperamos pues que el cuerpo pertenezca a un joven a orillas del río. Estamos haciendo, notificando a la fuerza pública para hacer los datos urgentes que pueden ingresar a recoger este cuerpo. Esto debido a los enfrentamientos que se han presentado. En Aguaclara es de anotar que esta población está totalmente desplazada en el casco urbano de Buenaventura. Se están haciendo la caracterización del número de familias por parte de la personería en coayuda con la Defensoría y la Procuraduría y la Alcaldía que tiene el deber de hacer el censo. La víctima, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en el río, respondía al nombre de Marlon David Ocoro Vanguera, quien contaba 26 años de edad. No tenía hijos. La historia es bien complicada y se sigue esperando la explicación de las autoridades para saber de qué manera estas personas de la población civil fueron ajusticiadas y cuál de los grupos es el responsable de las muertes.